¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un capítulo más. No habréis podido leer los comentarios del vídeo anterior porque los voy a grabar estos dos seguidos. Itis what? Itis? Sorry. Pero bueno, a veces será así la cosa, ¿no? Que si no... Cuando tienes tiempo de grabar, pues hay que aprovechar. Entonces vamos a hacer aquí cinco soldados más y nos vamos a dar derechos contra los moscovitas. Por la conquista de Moscú. A la que no acuden los polacos, porque tienen tregua. Igual tiene que pasar un mes. Es posible, a veces pasa. Efectivamente. Pues vamos allá. Creo que uno para uno ganaríamos. Pero bueno, obviamente, si nos pueden asegurar... Unos aliados, pues mejor que mejor, ¿no? El tema es la conquista de Moscú. Quizá podría haber marcado algo más barato. Estos tienen claims aquí. Tendría que ocupar yo estas provincias. Voy a sacar la compañía libre para ocupar estas provincias. Y esto es el momento que se pongan aquí. ¿Quién tiene asedio? Este tiene asedio. Y quiero ocupar esto para intentar llevárnoslas, aunque vienen derechos los lituanos, ¿no? Obviamente, como somos nosotros los líderes, pues no le vamos a dar provincias a Lituania. Pero si puedo estarlo controlado mejor. Aquí vienen los moscovitas. Vale. ¿Puedo subir tropas para arriba? Vale. Escúchame. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a intentar llegar rápido aquí. A ver si las podemos ocupar. Y este para el norte, un poco para frenar aquí los pies a los rusos. Vale. Me interesaba mucho ocupar estas, ¿eh? Tú van derechos a dar por culo, ¿eh? A ver, deberíamos ganar, tío. No tenemos la mejor tecnología militar del mundo. Estamos cerca de subirla. De todos modos. Más todo paciencia. Vale. Ya veremos que nos llevamos, ¿eh? No me importaría calentarme un poco en esta paz. ¿Qué van esto colmo, tío? Podría haber bloqueado yo aquí con la flota. La verdad que soy un poco simio, la verdad. Tengo que hacer fortalezas, por cierto. ¿Qué van a Norvega, tío? No, no. Hay que hacer fortalezas para que no nos pasen estas cosas. Vale. No han sido por ahí algo. Una por aquí, un bosque espeso, estaría guay, ¿no? Si creo que por el norte pueden pasar. ¿Y aquí qué hay? Mira, pues aquí podemos plantar una, tío. Ni que sea para dar por culo a la hía. Esto es bosque. Es colina. Bueno, deberíamos ganar, ¿eh? Caemos Q. Vale. Voy a poner este en automático. Y nos vamos a centrar aquí. Esto deberíamos ganarlo. ¿Qué techs tienen ellos? Ocho y yo. Mira, estamos en la ocho. Bueno. Deberíamos ganar. Le saco moral, tío. Y tácticas. Soy mucho mejor que él, tío. Y no tienen cañones. Va, ya ves. Ya ves qué palizón le acabamos de dar. Ya ves qué palizón le acabamos de dar. Vale. Vamos a devolver aquí el ejército. Inglaterra, una guerra random por Norteamérica. Pues sí, la verdad. La verdad que te echamos un cable. Tío, la parte de colonizar... La estoy viendo un poco rara, ¿eh? No creo que lo hagamos. Austria ha mandado un regalo. Ah, no. Dinamarca ha mandado un regalo a Moscovia. Calla a los lab. Vale. Y la zona de veloz cero y tal... Yo creo que no la vamos a conquistar de primeras. A ver, ¿dónde están las tropas rusas? Vamos a conquistar esto de aquí. El tema sería eso. Tener por ahí algún... Algún... ¿Cómo se llama, tío? Alguna fortaleza para que no fuera tan fácil para ellos conquistarnos, ¿no? Esto lo podríamos pillar. O podríamos esperar un poco. Y raterlo al máximo. 900 ducados. Pillar la institución. Vamos a esperar que esté presente en Estocolmo, ¿ok? Mira, suben más 8 cada mes en la nola. Vamos a esperar un poco. A rata no me gana nadie, vamos. Igual entra gente en coalición porque no ha acabado treguas como por el Imperio. Y aquí molaría devolverle provincias a Brande, la verdad. Esta de Almar, por ejemplo, se le podría tratar de devolver. Pero es que aquí va a ser todo pelear contra Gese. Que no pasa nada, ¿eh? Pero... Pero, claro, mis aliados no van a venir. Soy sin manpower, por cierto, ¿eh? Soy consciente. Vale. Pues nada, esto está bastante ganado, ¿no? Y se me ha muerto aquí en general. Ya puedo pillar la institución. 819. Y esta maravilla, ¿cómo va? ¿O no está terminada? Esta maravilla, yo creo, es la que más prioridad tenemos de subir. Junto con la de Dallas Cove. Bueno. Vale. ¿Qué queremos de esta guerra? A ver. Yo diría que estas tres por lo menos. Y luego sería un poco guay tener esto también. Va a haber coalición, ¿eh? Con esto. Lo importante son estas tres. Un millar. Por la proyección de poder estaría bien, la verdad. Y una reparación. Esta es una Padel 100%. Podemos buscarlo, la verdad. Revolta en Reza. Vale. Quiero un general aquí, la verdad. Bueno. Bastante bueno. Así riazan. ¿Quién me manda para Fodoyer? Y a mí más me mandaba. Lo que pasa es que debería tomar la institución ya. Antes de dar paz. Vale. ¿Y por qué hago eso, tío? Pues muy sencillo. Porque ahora cuando conquistemos va a ser más caro piedra la institución. Porque vamos a tener más provincias. Es un poco el cuide la cuestión. Infantería de... Condota. Vaya esta Rusia al 100%. Vamos a dar esta paz. Reparaciones. Le humillamos. Pillamos todas las provincias que queremos. Vamos allá. Va a haber coalición, yo creo, por esto. Tengo un hastío bélico. Un poco. No es demasiado caro hacer los cores. 57 Moscú, que yo creo que va a ser de los más caros. Vale, yo creo que va a haber coalición, ¿eh? Pero bueno, ahora lo veremos. Vale, pues ahora nos renta hasta un tiempecillo en paz, la verdad. Ahí tengo, por cierto, unos mercs, ¿no? Podríamos guardarlos. O sea que no tengo mucho manpower. Y los utilizamos para petar rebeldes o algo. Van a conquistarse el orden Libona. Pues mira, sí. Vamos a hacerle la trama a la IA. Que es como si íbamos a la guerra. Y ocupamos nosotros la provincia. Ya si no la pueden pillar ellos. ¿Cuánto ganamos? 40. Si peto esto, ganaremos más, ¿no? No, 24. Vale, sí. Esto es más realista, la verdad. Esto es bastante más realista. Que ver... Podría poner uno aquí de... De fuerza de misionero, la verdad. Y han dado paz y no han conquistado la provincia, lo cual nos viene bastante bien. Y se ha hecho la mancomunidad, ¿vale? Revolución agrícola. Revolución agrícola. Revolución agrícola. Pues aquí quiero manpower, en verdad. Cancelar el acceso. Bueno, no hay problema. Vamos a pillar esto. Estamos un poco atrasados en tecnología. Pero un poquito solo. O sea, luego es muy barato ponerse al día. ¿Qué queríamos del siguiente grupo de ideas? Me disteis varios consejos en un vídeo. Por ejemplo, me dijo... Ofensivas más innovación. Eso podría estar bien. Diplomáticas podría estar bien también. Una revuelta aquí. En Bismarck. ¿Puedo llegar? Sí, ¿no? Yo creo que puedo llegar por tierra sin problema. ¿Yo estoy aliado con Polonia? Ah, me han puesto rival. Fuck. Duro eso, ¿eh? Y el automano me querría. ¿Más sube relaciones casualmente con el automano? Vale. Necesitamos flota entonces. No tenemos para hacer mucha flota, la verdad. Pero podemos hacer edificios de flota. Y vamos a traer este ejército aquí, lo que podamos, y ya está. La iglesia de Inglaterra. A ver, con Inglaterra al menos no estamos llegando bien, lo que no está como muy fuerte, ¿no? España es unificado. España está mega tocha, tío. España tendría que ser nuestro colegoncio, ¿eh? De cara al futuro. ¿Quién puede ser nuestro colega, tío? ¿Con quién se lleva mal esta gente? Otomanos y España. Es que otomanos, claramente, tú y yo tenemos que ser los mejores amigos del mundo. Aunque el Papa no esté muy a favor, le tenemos que explicar que, bueno, pues que nuestro amor es necesario, ¿no? No por la cristianda, pero es que hay pique. Y eso significa que nosotros, por nosotros mismos, tenemos que estar también más fuertes. Vale, podemos tener 41k de tropas. Acumuladas. Tengo 50. Necesitamos algo que nos dé manpower, tío. ¿Podría pillar otras militares? No creo, ¿no? Igual, sí. Para aristocráticas, por los loles, estaría gracioso, tío. Y luego tenemos combos guapos, yo creo. Es que, mira, pillamos un 20% de rendimiento de producción. O sea, ¿se veis la bomba que es eso con la mina de Dallas Cowan, chavales? Cuando esto esté full mejorado, es que puede estar muy gracioso, tío. Yo, sinceramente, opino que es algo que se puede hacer, ¿eh? Y tenemos el Corea de Moscú. Y la misión... La misión no nos sale. Autonomía local menor de 20. Y o convertirle a cultura sueca o aceptar la cultura moscovita. Rusa, ¿no? Vamos a hacerlo. ¿Qué más nos falta? Que no tengan riesgo de revuelta y poca autonomía. Y para eso, obviamente, hay que hacer aquí el estado. Y no puedo bajar la autonomía. Tiene que pasar un mes, quizá. Ahí está. Vale. Ya va a haber disturbio, pero esto lo podemos quitar. Esto lo podemos quitar. Provocando aquí a los rebeldes. Entiendo. Ahora pensaremos bien qué grupo ideas pillar, ¿eh? Voy a provocar a los rebeldes. ¿Cuántos salen 12K? O sea, que saldrán 18. Bueno, gestionable. Obviamente no me hace mucha gracia que perdamos tropas, pero bueno. Salen Moscú. Y ahí está la ciudad de la Rus. La ciudad de Moscú es el hogar del pueblo moscovita que acabó adoptando el nombre Rus. Moscú, al igual que Novorov, también fue fundada por nuestros antepasados, aunque era conocida sobre todo como la Rus de Kiev. A lo largo de los siglos, la conexión entre nuestro pueblo y la Rus de Kiev se ha vuelto a difusar en el mejor de los casos. No obstante, los rusos de Moscovia han demostrado ser una amenaza formidable. Conviene a nuestros intereses conquistar su centro de poder para proteger Suecia de su influencia. La conexión histórica con la ciudad solo es un bonito extra. Más dos culturas promovidas hasta el final de la partida y 30 de prestigio que ganamos. Y aquí tendríamos el señor del este. Que tenemos que hacer varias cosillas, ¿no? Como esta. A ver, la guerra contra Polonia es inevitable. A ver, si conseguimos aliarnos con el otomano vamos a hacerle a Polonia, seguro. Pero bueno, que está un tiempecillo en paz, no lo veo mal, ¿eh? Vale, pillamos a desmilitar. Mejor caballería. Y nuestra caballería no es nada mala, ¿eh? Vale, a ver. Yo creo que necesitaríamos levantar un pelín más la economía, ¿eh? Y yo creo que una buena forma sería juntar aquí dinero, ¿no? A ver, vamos a mirar tranquilamente el grupo de ideas. Porque claro, ahora si entran unas diplomáticas, que pueden entrar unas diplomáticas, ¿cuáles serían? Pues yo creo que yo estoy sobre todo entre espionaje, comerciales y diplomáticas. Diplomáticas es el apoyo objetivamente. Nos permite conquistar más territorio. Esas son unas ideas que, en mi opinión, hay que tener siempre en las fases finales de la partida. Voy a poner a este de mejores relaciones. ¿Y tú qué tal? Se vino. Se acaba de advenir, chicos. La alianza con papá otomano. Se acaba de advenir la alianza, chicos. Bueno, el reino de Polonia, esta es otra. Aquí pillamos un casus belli de unión personal contra Polonia. Hostia, sería una fumada pillar esto, ¿no? ¿Esto nos pide? ¿Tiene más prestigio que ellos? ¿Meter a nuestra dinastía en el poder? A ver... Que si aquí... Ahora, echando en la vista atrás, nos hubiera rentado pillar la misión aquí de conquista. Nos pide que conquistemos 20 provincias en la región de Polonia. Ahora, de todos modos, podemos empezar conquistando todo esto. Que es la ventana al este, ¿no? Y esto nos da reclamaciones en la parte de Prusia, que es todo esto. O sea que vamos a empezar haciendo eso, ¿vale? Otras militares... Igual estaría bien pillarlas. A ver, espionaje sería... Menos impacto que expansión agresiva, que nos permitiría expandirnos mucho. Capacidad de asedio, diplomáticos... Y el combo luego es muy bueno, tío. Si no recuerdo mal. Lo estoy buscando. Con innovaciones, menos costa de estabilidad y diplomáticos... Diplomáticas... A ver, esto está bien, tío. Comerciales... Es que estoy viendo a ver qué nos da esto. Con calidad es eficiencia comercial del 20%. Si tampoco quiere ir como full meta, ¿no? En esta partida. Ah, económicamente, probablemente la que más nos ayuden son comerciales. Y podemos hacer combos chulos, tío. Y es tan bien tenerlas en esta zona. Y luego creo que es más barato como hacer los nodos comerciales y tal, ¿no? O eso era de otro grupo de ideas. Comerciantes, alcance, eficiencia, comerciantes... Es que tampoco me ilusionan mucho, tío. Yo pillaría una de estas dos, tío. Y mira, siendo que vamos a tener vasallos y tal... O igual otras militares, tío, ¿eh? Es que no lo sé. A ver... ¿Me deja pillar otras militares? Es que me deja pillar otras militares, tío. Y pillar aquí algo de soldades que estaría muy guapo. Pillamos las aristocráticas, que hacemos un combo muy gracioso luego, tío. Venga, tío, vamos a pillar las aristocráticas, tío. Vamos a hacer algo distinto. Menos coste de caballería y más capacidad de combate de la caballería. Y hemos pillado aquí menos coste de estabilidad y más absolutismo anual. Ahí está, no la voy a pillar. El revuelta aquí. Y por cierto, voy a meter aquí... Bueno, ya tenemos aquí una fortaleza realmente, ¿no? Otomanos vendrían si les prometo tierras. Pero hay que esperar a que acabe la tregua. Están muy tochos los polacos, tío. Y los otomanos, yo no sé si están muy tochos. Sí, están tochillos, ¿no? Ahí hay que esperar a que no se cagaran encima. Ah, que Polonia es el emperador, además. Oh my god. Polonia es el emperador, tío. Y atacar Dinamarca. Viene Inglaterra. A ver, esta la ganamos seguro, ¿no? Esta la ganamos seguro, tío. Y lo de Dinamarca, ¿de qué nos valdría? A ver, la caída de Dinamarca. ¿Qué nos pide tener? Es Jeland. Es tener tú un poco el norte, ¿no? Y nos mejora el poder comercial y nos da un montón de poder militar. Igual podríamos tirar por Alemania un poco, tío. No lo sé. Aquí está bien porque estamos acumulando un manpower, ¿eh? Mientras. Estas de hierra habría que hacerlas, tío. Bueno, hallarme mal con Moscovia no hay problema con eso, la verdad. A ver. ¿Qué es mejor, tío? Polonia. Es que Polonia va a estar duro. Dinamarca yo creo que es mucho más sencillo, tío. Dinamarca lo único que tendríamos que tener una muy buena flota, ¿no? Una flota al menos un poco mejor. Y para ello, yo creo que sacar unas cuantas galeras estaría bien. Y quizá algo más de barcos de transporte. Unos cuantos más. Aunque no nos va a hacer falta realmente. Voy a sacar sin más más galeras. Venga, vamos a atacar a Dinamarca. Y le intentamos quitar ni que sea al menos un par de provincias. ¿Cómo vamos de hastío bélico por la zona? Perdón, de... Expansión agresiva. Menos 54, ¿eh? No es la mejor idea del mundo, sinceramente. Ah, es que lo único que nos podemos expandir de gratis, entre comillas, es hacia Moscovia. Es que Moscovia, ¿qué esperarlo en el 32? Asumiendo que le ganamos en uno para uno. Austria le da el trono de Hungría. El otomano está liado ahora. A ver, podemos esperar a que acabe sino la guerra del otomano contra Austria. Y a ver cómo se quedaría nuestra guerra contra Moscovia, ¿no? O sea, contra Moscovia contra estos otros. Otomano es una guerra contra... Bueno, es la guerra que están hablando ya, ¿no? Y las guerras italianas. Bueno, no me preocupa mucho ese modificador, la verdad. Y esto es tecnología diplomática, que nos daría un montón de capacidad de innovación. Tengo que hacer más astilleros. Nos hace uno más. Y con el poder diplomático me molería desarrollar minas. Vale, yo creo que con esta flota estamos bien para ganar a los daneses. Es que el problema es lo que os digo, chicos. Es que Dinamarca igual, pillamos una provincia y nos monta una coalición del carajo. Aunque está en guerra ahora mismo contra Polonia y tal. Quieren conquistar Straussland. Es un buen momento para pegarle a los daneses, sinceramente, tío. Estamos solos en la guerra, pero es que sinceramente es que es buen momento. A ver, ni que sea nos llevamos una provincia a ver qué pasa, tío. Quiero decir, es Jelan, yo creo que lo podemos conquistar en esta guerra. Aunque lo van a ocupar los daneses. A ver qué pasa, tío. Perdón, los polacos. A ver, y una guerra contra Polonia, tío. Es que si acabase esta ya... Es que si acabase ya la guerra del otomano, tío, igual podríamos atacar. Ya casi tenemos todos los astilleros hechos. Aunque estoy haciendo astilleros... Solo en mi territorio, ¿verdad? Creo que sí. Vale. Aquí nos dan menos coste la tecnología militar. Que estamos combinando ya con un menos 10%. O sea, nuestra tecnología militar es un 20% más barata. Y aquí vamos a pillar bienes producidos. Aquí vamos a pillar esto. Y luego vamos a pillar más 20% de rendimiento de producción. En plan, nos va a dar muchísima pasta, tío. Y las ideas sencillas que cuestan bien, tío. Vale. Truba con la Chris Grant, Brande. Brande igual lo podríamos integrar ya. Quiero integrar ya a Brande. Sí, con alguna guerra de conquista y tal que podríamos tirar. Vale. Nuevo rey en el trono. Y el heredero está brutal. Me gusta. El rey actual es un poco mierder, pero el heredero está muy bien. Vamos a terminar de hacer todos los astilleros. Así que el problema no sea la flota en ningún momento. Vale. Allí podemos ir a la guerra. ¿Dónde está mi flota? Aquí. Vale. Bien, yo creo que ganamos. Vamos allá. Ya digo, el problema yo creo que va a ser más la paz que otra cosa, pero bueno. Creo que tienen barcos pesados ellos, pero bueno, hemos ganado. Esto para repararse era aquí. Vale. Y aquí puedo pasar si utilizo la flota. Sí. Vale. ¿Con quién estamos en guerra? Gente por aquí, ¿no? Diversa y dispersa. Estamos bloqueando. Normalmente. Entonces, eso. Si yo conquisto es Jelanz. No hay mucho enfado, tío. Yo qué sé. Vale. Estamos muy adelantados. O sea, con el administrativo y diplomático podemos hacer cosas. Nueva reforma de gobierno. Cuerpo administrativo. Más políticas administrativas gratis. Equilibrio de la edad del clero y más influencia del clero. Menos coste líder. Equilibrio de la edad de la nobleza. Menos coste consejero. Esto es un combo brutal que tenemos. Y más consejeros disponibles. Corrupción y habilidad administrativa del monarca. Vamos a pillar esto. Menos coste consejero. Ya tenemos todos los consejeros en nivel 2, si no me equivoco. Nos cuestan súper baratos. Y va a ir a más esto. O sea que... Vale. Tengo 16 barcos de transporte. Entonces... ¿Por qué no pueden cruzar por aquí? Vamos a ponerles un líder. Y vamos a ir jodiendo a los daneses por aquí. Mientras termine las ciudades de Jeland. Puedo llamar Inglaterra a la guerra, pero paso, ¿no? Debería ir asediando a los aliados, ¿no? De esta gente. Guau, le hemos aniquilado, chicos. Vamos a por Frise Oriental. ¿Podría pillar alguna provincia... ...del norte de Alemania? O sea, estas no van a contar, ¿verdad? No creo, ¿no? Que cuenten estas provincias para la misión de Alemania. Vale. Termina la guerra con la Austria, parece ser. Vale, aquí no tengo almirante. Voy a sacar uno. Están reparados los barcos, si no. Vale, porque vamos a sacar la flota danés ahora. Buques dañados. Esto va lentamente. Estamos en guerra con Guerrero y gente de fía por aquí. Vale, de Administrativo y Diplomático seguimos yendo bien. Dallas Coghen me pide que lo desarrollemos, el cuerpo. Aquí estamos bloqueando, ¿no? Bueno. No. Ahora sí, creo. Sí, creo que sí. Vale. Ya casi tenemos todos los astilleros, ¿no? Creo que sí. Aquí no hay muchos edificios más que nos vayan dando pasta, la verdad. Vale, voy a ahorrar para apagar este evento. Y aquí vamos a pillar esto también. No es coste de construcción. La verdad que lo tendría que haber pillado antes. Pero bueno, Happens. Esto debería caer. Y perdemos el Cassus Belli contra Luneburgo, que nos da un poco igual, la verdad. Y termina la guerra del Otomano. Hostia está liada, tío. Tiene mucha deuda el Otomano ahora. Y está en otra guerra. Contra Imericio. Bueno. Habrá que esperar que esté en buen momento el Oto. Lo que hay. Cae Colding. Vale, pues Dinamarca está ocupada, tío. A ver, ¿qué nos pide exactamente esta misión, chicos? La caída de Dinamarca. Que Dinamarca no exista. O sea, súbdito. Y hacernos con Osgydian y Sjelanz. Que son esta provincia y esta. Va a sellizar a esta gente como de loco sería. No nos da. A ver, con esto en la siguiente guerra lo podríamos vassalizar. Y quitarle esto, que es fortalezo. Esta está bien. Vale. Y unas reparaciones. Y dinero. Mierda. Pues pillamos todo esto. Aunque ya sé que no está conectado a nuestro territorio y que queda un poco feo. Soy consciente. Pero. Vamos a dejar estos aquí. Y estos que se vuelvan hasta aquí. Entonces la guerra ahora mismo contra los polacos está imposible. ¿Por qué? A ver. Polonia claramente. Es que España me gustaría irme bien con ellos, la verdad. Yo creo que España debemos ser colegas. Por cierto, tecnología militar en la 11 hacíamos la fábrica de armas de Daraskoven. Eso es importante. Entonces igual debería ahorrar ahora para la text militar, que la pillaremos súper rápido. Plan no pillar esto de primeras. Vale. Vale. Están haciendo los nudos. O sea, los cores. Y el otro van a ver si está en paz. Está en paz ahora. Inglaterra, una guerra rara. Pero no hay problema. Y el otro van a ver si no viene. Guerra lejana. Sobre todo luchando en otra guerra. Pero no están luchando en otra guerra ya. Igual tiene que pasar un mes. Ah, pues luchando en otra guerra. Pues yo que sé. Vale. Entonces, otra opción sería lo de la conquista del norte de Alemania. Pero ahora sí o sí nos tenemos que pegar contra estos. Bueno, Lubex se podría intentar conquistar. Hombre, ahora mismo ni de coña me he pegado aquí. Es que Polonia está muy loca, ¿eh, chavales? En plan, no somos conscientes de lo loca que está Polonia ahora mismo. A Moscovia le podemos arrear. El 32. Es que Polonia tampoco... O sea, Moscovia no es que me llene mucho de ilusión. Atacarles. La costa alemana, ¿eh? Claro, es que sí o sí tiene que ser de la parte de Alemania. Sí. Es del V que hace aquí. Es que sí o sí nos tenemos que pegar contra... Contra Polonia, ¿eh? No nos queda otra. Dere dos mil cuatrocientos en deuda. Fucking otomanos. A ver, en principio estar aliados con los otomanos no nos deberían atacar a nosotros. Lo que tengo claro es que al menos, mira, nos podemos ir expandiendo por Dinamarca, nos podemos ir expandiendo por Moscovia. Al menos de momento. Y nos seguimos poniendo tochos. Tengo mucho poder diplomático, tío. Voy a pillar esto ya, ¿o qué? A ver, puedo literalmente no desperdiciarlo, ¿no? Gastando un poco por ahí. Oye, ¿tenía que desarrollar provincias en Finlandia o lo leí yo mal? A ver cómo iba esto. Relaciones finosuecas. Nidan tiene que ser de 15. A ver, coste de desarrollo local. A ver, también realmente si espera que un poco pillamos un menos cinco por ciento de coste de desarrollo. Pero bueno, tampoco vamos a ser tan... Esto en quince tiene que estar. Quince. Cinco provincias con desarrollo de al menos diez. Cinco provincias con al menos desarrollo de diez. Esta está... Y esta está... ¿Tan realmente? Vale, pues las que se iluminan habrá que darle caña. A ver. Esta es bosque. No tenemos... No, claro. No tenemos el... El... El esto de desarrollar los bosques más baratos. Pues nada. Hay que petarse puntos aquí, macho. Diez de desarrollo, eh. Víbor, ¿qué tal está? También. Y Víbor es otra región. Pues nada. Nueve y diez. Nueve y diez. Nueve y nos faltará un punto. Pues nada. Hay que hacer esto, tío. Juster bot en... Siguiendo a ver si había alguna que no fuera bosque. Igual te haya integrado a... A Noruega. Pues nos quitábamos todo encima, la verdad. Vamos a subir las relaciones. Porque hubiera sido más barato desarrollar todo esto. Entiendo, ¿no? Nueve y diez. Vale, ya se nos falta esto. Cinco... Es que no quiero gastar poder militar. Que luego vamos a ir sobrados. Pero bueno, de momento no quiero gastar poder militar. De inflación y tal, ¿qué tal vamos? Sigue alta. Vamos a seguir bajándola. Tata de tor de sillas. Ojito. Hemos gastado muchos puntos en Finlandia. Pues probablemente, chicos. Es lo que hay. Tech militar. Vale. Y vamos a hacer... Tremebunda. Fábrica de armas. En Dallas Cowen. Y aquí también. Todas estas vamos a construirlas. Os dan un montón de oro, tío. Y estos podríamos estar entrenando, la verdad. Y nada, a ver si el Otoma no paga la deuda. Otoma no paga la deuda. Guerra lejana, tío. Yo creo que acabará queriendo venir. Nos tiene que devolver favores. Que deber favores. Vamos a congraciarnos con él. Oye, tenemos un montón de favores con él. Gran Bretaña se ha formado. Tezcado. Integramos Noruega. O sea, supongo que al final se forma Escandinavia, ¿no? Y pillamos más misiones. Not bad. Regimientos de nobles. Tengo tropas como muy cerca, ¿no? ¿Esto quién lo está invadiendo? Brabante. Vale. Y con esto... Las relaciones finosuecas. Finlandia ha sido parte de nuestro reino desde el siglo XIII. Se integró nuestro reino en los fineses. Consigieron el derecho a votar en la elección al rey de Suecia. Aún así, las relaciones entre nuestros pueblos podrían mejorar aún más. Es un activo valioso para nuestros intereses. Ganamos un centro de comercio nivel 2 en Nilanz. Y uno de estabilidad. De locos. Y los Hagapelitas. Cinco provincias de cultura finlandesa con cuarteles o campos de entrenamiento. Nos pide esto. ¿Y desblocaremos el compañero de la compañía mercenaria? Ok. No van a rentar una mierda hacer esto, pero bueno. Vamos a hacerlos. A ver. Algo de la un poco verdana, ¿no? Pero va con Moscovia terminado. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Está en guerra con otomanos. Es que quiero conquistar de Moscovia. Es que ya tengo reclamaciones. Y la otomanos que quiere. Sin más, ¿no? Conquistar territorio. Hay mucho hierro, tío. Podríamos pillar toda esta región un poco por el hierro, ¿no? Ah, que tampoco tenemos por qué pegarnos. Pero coño, que vendría bien, ¿no? Me han ganado los rebeldes. Mira, me llaman a la guerra. Es que ni siquiera tengo reclamaciones. A ver, voy a ir y farmeamos unos favores o algo. Claro, pero tenéis que perder manpower por perder, ¿no? A ver, si luego nos aproximamos, igual luego quieren venir a la guerra. Es que, claro, no se lo toman o como... Me extraña que no quiera venir a esto, tío. Ahora me van a joder a mí, ¿no? Me faltan dos cuarteles, ¿no? Cuarteles de invierno, eh, literal. Vale, con esto completamos otra misión. Vamos a liberar esta provincia. Es que si te voy a dar reclamaciones, pues algo me darían, ¿no? Pero es que no va a pasar eso. Hostia. O sea, pocos puntos militares ganamos, ¿no? Claro, es que el rey es muy malo. Habrá que abdicarlo, eh, que el heredero está brutal, chicos. Se va estudiando yo esto. Vale, más tecnología diplomática. Y la administrativa nos hemos quedado un pelín atrás, pero bueno. A ver, es que yo qué sé, queremos de Rusia. Sí, por tener provincias está bien, tío, pero... Me explico, ¿no? A ver si farmeamos unos cuantos favores con los otomanos. Y nos zurramos con ellos. Estos no los he dicho yo que tengan aquí, coño. A ver, a ver, ¿qué es esto? Yo quería hacer... Más fábricas, ¿verdad? Voy a aquí igual que centrarse un poco en eso. Ah, esto es una paliza, los rusos. ¿Y en Escocia qué ha pasado? Ah, que queda esta provincia. ¿Qué pasa? ¿Que no van a desembarcar ahí los ingleses, tío? Voy yo. Voy a ir porque tiene pinta de que los ingleses como que no están poniendo de su parte, ¿no? De hecho, ni siquiera están liberando esto. ¿Qué tal vamos de barcos, tío? Yo querría tener más. ¿Qué insignia? Podríamos tirar también alguno. Vamos a hacer unos cuantos de estos. Es que todo pasa por Polonia ahora mismo, tío. Va a ser cuestión de hacer una guerra buena contra Polonia. Y empezar a rebajarles los humitos. Ojalá me den algo, tío. Pero no creo que... Igual me dan una provincia. A ver, con suerte están un poco más cerca de nuestros si quieren venir a la guerra. Con suerte. Esto se va a hacer a Inglaterra. Sean nacionalistas de Moscú ahora. Tenemos otro paso cerca, o sea que... Voy a hacer esto a Inglaterra. Ahí está. Tenemos todos los cuarteles haciéndose ya. Me falta uno, ¿no? Sí me falta uno, creo. Creo. O estoy haciendo algo mal. Sí, nos falta uno, yo creo. ¿Y a los fineses hay que aceptarlos o algo? Yo creo que no. Vale, me han dado una provincia, efectivamente. ¡Guau! ¿Están chetando un vasallo los otomanos? ¡Guau! O sea que me alegro, ¿eh? De que hagan estas cosas la guía. Pero me parece como loco verlo. Vale, pues hay que seguir dándole caña a las ideas aristocráticas. No mucho, porque la siguiente techo es importante. Vale, quiero tomar aquí un montón de favores con nosotros ahora, ¿eh? Voy a integrar... No lo haga, chicos. Vamos a hacerlo. Uy, no quería hacer esto. Vamos a integrarlo. Va súper rápido. Y con esto va a ir un poco más rápido. Y va a ser más barato. Vale, voy a juntar la flota. Vale. A ver, ¿qué más cosas? ¿Qué más cosas? La reducción de Cristina. ¿Qué queremos hacer en Dallas Cog? Impuestos o mano de obra. Impuestos, ¿o qué? Casi mejor. Vale, tenemos una flota de centilla, tío. Vale. Una utópica guerra contra Polonio. Vienen los otomanos. Tienen más tropas que nosotros, tío. Que yo intuyo que somos mejores, pero oh my god, qué miedo dan, tío. Y es que en la otra mano siempre existe la posibilidad de que se cague encima, ¿no? Mira, ganamos un montón de puntos, aunque con el rey de mierda que tenemos, ¿eh? Se celebra. En el obelisco. Y esto aquí, molaría pillar estos dos por lo menos. Calmar logra más defensa local hasta el final de la partida. Calmar es esto. Guau, pues sí. He triunfado poniendo eso. Vale, nueva misión completada. Los hacapelitas. Una caballería ligera finlandesa. Excelente enostigamiento, asaltos y reconocimiento. Su velocidad les permite superar el fuego enemigo y atravesar la carga de las líneas enemigas. Sin embargo, son pocos números y los finlandeses no tienen las mejores estructuras para adiestrar más para el reino de Suecia. Pues venga. Y tenemos una nueva compañía de mercenarios especial, ¿eh? Y es bastante barata. Es pura caballería. Súper buena. Vale, aquí vamos a pillar esto. Y aquí vamos a ahorrar para la tecnología. Aunque la tecnología nos va a ser súper barata siempre. O sea que... En ese aspecto estamos tranquilos. ¿Cómo vamos del tamaño del ejército? Podríamos tener bastantes más tropas. Pero es que tampoco tengo mucho manpower. Es que la putada es esa. ¿Y de dinero cuánto ganamos? 30 al mes. Está muy bien. A ver si podemos ir metiendo pronto más... Más factorías de estas. Es que la lascabon en sí no sé cuánto debe dar, ¿eh? Una cosa bastante cerda. Esto se podría mejorar. Pero not yet. Vale, pues entramos en regencia. A ver, le deseaba mal al rey, pero quizá no tanto, ¿no? En 5 años subía el trono este Giga Chab. Está más bien de estabilidad. Pues el problema es ese, tío. Fucking Polonia, tío. Muchísima caballería tiene. Es que encima está en buen momento Polonia, ¿eh? Y es que España nunca va a querer venir a la guerra, ¿no? Yo creo que jamás. Vale, vamos a ir metiendo alguna cosilla más de estas. Aquí que nos piden 14 de la diplomática. A ver, siempre nos la podemos jugar, tío. ¿No? Es que si supiera yo 100% que les ganamos, ¿sabéis? El problema es que no lo sé. Yo confío en que sí, tío. Y son los fucks que no tomamos, tío. Con pretendientes. Que si fuera yo más gordo, como tendría claro. Yo creo que ahora estaría igualada la cosa y podríamos ganar. O al menos rascar algo, tío. Estos son 10 años de malus. Prefiero pillar una deuda, la verdad. Que había que pagar deudas, por cierto. Una fábrica en Goldlandia. ¿Por qué? Bueno, no es muy allá, ¿no? Pero yo qué sé. Luneburgo súbdito. Y la burguesía me pide que desarrollemos Barmland. Que es durilla, la verdad, de desarrollar. Nos dan bastante pasta. De esto ya nada, ¿no? Entonces, no, porque no hay ninguna que dé muchísima pasta. Bueno. A ver, estas así. Estas cuatro se podrían hacer, en verdad. Y tampoco hay nada que rente muchísimo. Bueno, estas están bien. Y nada, si hay nueva institución. O sea, que tendríamos que ir pensando en desarrollar otra provincia. Plano bestia. Estos no paran de matarse, ¿eh? Hijos de mi vida. Voy a hacer algo más de tropas. ¿Cuál es el ancho? 27. Es que habría que desarrollar algo por aquí, tío. En plan, bien, ¿no? ¿Qué hago? Hago otro edificio. Es que van a pasar desgaste. En plan, porque esta zona está como muy poco desarrollada. Anitamos esto 100%. En cinco años, ¿no? Y esto lo podríamos pillar en breve. Es un 15% de soldadesca, tío. No sé qué prefiero. Que la tecnología es obligatoria, tío. La tech la tenemos que tener, sí o sí. En cinco años. Podría intentar, si no, rushear la tech. A ver, esto se mete en algún pollo. Mira, están en guerra contra Moscú, tío. Es que igual ganamos. A ver, vamos a declarar por algo que esté bien, tío. Y nos gastamos aquí toda la pasta y todo, tío. Quiero decir, estarían ahora las tropas haciendo los gilipollas por ahí. Vale. Rollo, Dorpato, alguna mierda. Sí, tío. Vale. Y lo que queremos hacer... Genova, Ragusa, Bolonia, Trento. Estos están muy lejos como para forzarles la paz. Igual tampoco merece la pena. Rollo, vamos por Dorpat y a ver qué le pillamos. Porque nos podríamos centrar en la misión de Alemania. O en esta de aquí. Que yo creo que esta está mejor. Bueno, así ya veremos qué hacemos. Vamos a intentarlo, chicos. Si sale mal, pues oye, tío. Dorpati, hay que llegar hasta... Hasta Varsovia, eh. Pero es que es ahora o nunca, tío. Voy a poner un almirante también. Y puedo sacar mercenarios. ¿No? Vamos a sacar a estos, tío. Son súper baratos. Aquí está Polonia. Vale. Voy a ir con estos a Polok. Estos están aquí simplemente asediando. Es una fortaleza. Aquí nos podríamos pegar con ellos, eh. Espérate. Aquí estamos bloqueando, vale. Genova está aquí un poco tocha, la verdad. Vale, vamos a intentar pegarnos aquí, eh. ¿Dónde están los mercenarios aquí? Vamos a ir con todo este ejército por este ejército de polacos. Y si evitamos que asedien mucho a Rusia, Rusia también estará jugando defensivamente. Lo que tiene que aguantar un pelín más es esta fortaleza, tío. Pues igual con esto ya ganamos. A estos van muy rápido. Mira, 10 de traición del ejército. Lo pillamos, pero de una. Estamos en 50. Igual podría intentar sacar algún general bueno. Pero es que nos renta demasiado esta tecnología y esto. Bueno, esto de aquí en realidad no. Esto no nos renta tanto ahora mismo. Pero la tecnología sí. Pillar esa tecnología sería clave. Y vamos a atacar ya. Vale, necesito que Rusia me diera acceso, tío. No me va a dar. Qué putada. Qué putada porque esta batalla era súper buena. Pero bueno, en cuanto pillan esto, puedo atacar yo aquí, ¿no? Es estepa. No van a tener ningún bonus especial. 42% tendría que caer en nada. Y luego si Rusia va conquistando de vuelta, pues está muy bien también. Escacer de agua. Me han atacado aquí, fuck. No me he enterado. Me he comido un menos uno por terreno. Me ha prestado la palmosis así, ¿no? Bosque. Estaba muy centrado en lo otro, tío. ¿Y por qué Polonia no me ayuda? O sea, Noruega no me ayuda. Bueno, no llega. 25k más aquí. Vale, está claro que se van a centrar en mí. Obviamente, ¿no? Vale, me voy a retirar... Por aquí. Vale, no es donde he indicado, pero supongo que está bien. 71%, tío. Vale. Me como el cruce, tío. He ganado. Bueno. Vale, voy a tener aquí a mis tropas. Y estos aquí. Y aquí puedo pillar las ideas aristocráticas que he dicho que no quiero. A ver si va pasando un año. Disciplina. Podría subir este, tío. Poner el foco aquí. Vamos a poner el foco aquí. Vale, lo tomó. No está molestando por abajo. Es un poco lo que queremos. Tenemos que aguantar nosotros principalmente. De profesionalismo. ¿Qué tal vamos? Esto me da 6k. A ver, podemos ir jugando defensivamente. Esto es un boss que está muy buena para nosotros. Obviamente, si me mete absolutamente todo polonia me va a ganar. Voy a poner un edicto defensivo. Vale. Van a meterme todo, yo creo. Voy a intentar sacar un general. Pero es que necesitamos tanto pillar esto. En el 42 como poco. Es que me falta mucho quizá, ¿no? Se comen un menos 1. Vamos a ver qué tal se da, chicos. Vale. Se retiran. Ragusa, Mera Paz. Que la vamos a aceptar rápidamente. Vamos. Uno menos. Ticha administrativa. Me da algo. Rendimiento de producción. Eso me da dinero. Voy a pillarlo. Vale. Y no se ha dado capacidad de gobierno. Pero no vamos a aprovechar eso en un momento. Vale. Podría ir rápidamente a por estos. Tengo cañones para hacer brechas. Aquí creo que intercepto un ejército. No. Vale. Vamos a hacer una cosa. ¿Quién tiene asedio? Nadie. No quiero sacar. Es que no quiero sacar generales, tío. Otra opción es sacar más mercs. Alguno que tenga. Mira, este tiene un general de 2 de asedio. Pero ninguno va con cañones. Y este un 3 de asedio. Y no es tan caro, ¿no? 7 al mes. Me pasa que me pasaré mucho de tropas. Pues sería súper bueno traerlo, tío. 3 de asedio, más cañones. Iremos volando. Bueno, dejar por aquí, chicos, este capítulo. Nos vemos en el próximo, ¿vale? Chao, chao.